Muchas gracias por la invitación. Quiero felicitar a Euge por la presentación tan motivadora. Yo lo que quiero es introducir algunas cuestiones propias del mundo de la legalte, pero de una visión, digamos, entre práctica y también a la vez de cuestionamiento, porque en los últimos tiempos nos encontramos en las redes sociales con muchos expertos en materia de legaltech, que son algo así como una película de dibujos animados, es algo así como el ingrediente secreto, la sopa de ingrediente secreto, no hablan de la innovación, hablan de la transformación, hablan del nuevo mundo, hablan del cambio, pero bueno, cuando uno rasca a ver cuáles son los productos, cuáles son los procesos, cuáles son las creaciones, no encontramos mucho. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con la formación en materia de legaltech, hay que buscar calidad, ¿no? Ahí Euge ha mencionado a la Universidad de Chile, ha mencionado a la Universidad de Stanford, etc., entre otras, que están desarrollando con seriedad trabajos en materia de legaltech. Y yo creo que acá hay que seleccionar la información, ¿no? Todo el mundo habla de, como decía hace un momento, de la transformación, de la innovación, pero poco se ha pensado en cuál es el camino, el derrotero de la innovación en materia legal, ¿no? Y yo creo que el punto de partida está en reconocer de que nosotros como abogados, salvo situaciones muy excepcionales, no contribuimos al Producto Interno Bruto. Los abogados somos un costo de transacción, por lo general, ¿no? Entonces, en la medida que somos un costo, somos proveedores de un mundo de negocios, la inteligencia artificial, las grandes tecnológicas, las empresas que gobiernan, digamos, el mundo de la tecnología, ya sabemos cuáles son, Facebook, Google, Instagram, Amazon, Apple, etc., los llamados FANG, no son más que empresas que buscan que innovar en aquellos sectores donde hay un mercado, ¿no? Y el mercado de la tecnología es un mercado que ha tenido mucho desarrollo en el mundo militar, en el mundo de la salud, en el mundo de la prestación de servicios a nivel público, pero en el ámbito de la abogacía está llegando tarde la transformación. Está llegando tarde porque es un mercado pequeño, es un mercado poco apetitoso, es un mercado de muy pocos miles de millones de dólares en el mundo, por lo tanto está llegando tarde y estamos sumándonos tarde a la transformación digital, ¿no? Entonces, esto de la innovación legal es algo que hay que ver con mucho cuidado, ¿no? Porque, digamos, somos abogados, seguimos siendo abogados. Nuestro trabajo es aplicar la ley, interpretarla, y lo que tenemos que buscar son herramientas tecnológicas que nos permitan hacer nuestro trabajo de forma más eficiente, de forma más rápida, de forma más competitiva, de forma más barata. Y claro, hay diferentes generaciones de abogados, ¿no? Los chicos que están en formación con 20 años o con 25, o los abogados de primeros años son tecnológicos, ¿no? Son netamente tecnológicos, aunque algunos muy desinteresados, curiosamente, ¿no? Prefieren meterse más a la tecnología, a las redes sociales, que es la premiación rápida y fácil, que meterse, digamos, a conocer el mundo, las herramientas digitales para el ejercicio del derecho, ¿no? Y yo creo que encuentro como este debe ser entendido como una invitación a que parte de la formación del abogado es entender las tareas tecnológicas. Ojo, no tenemos que saber de inteligencia artificial, no tenemos que saber de ingeniería de datos, no tenemos que aprender a programar en Python, no tenemos que entender de ingeniería industrial. Lo que tenemos que hacer es encontrarnos, estar inmersos en este mundo, digamos, de herramientas tecnológicas que se vienen ya promoviendo en diferentes lugares, y con una característica muy particular, ¿no? Porque la tecnología es absolutamente transversal. La tecnología no respeta leyes, fronteras, y es exportable, ¿no? De hecho, Limón Tech tiene un producto que es de exportación, que es el case tracking, que permite trackear o conocer, digamos, cómo es el desarrollo de los procesos en la medida que los estados, en la medida que los estados, los poderes judiciales, o los ministerios públicos tengan esa información sistematizada, ¿no? Y en la medida que haya más sistematización y más transformación digital a nivel del sector público, concretamente el sector judicial, es que esa herramienta va a ser mucho más potente en uno que otro país, ¿no? Pero entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ver a la tecnología como una aliada fundamental en el desarrollo del negocio. ¿Quieres trabajar desde tu casa? ¿Quieres trabajar desde tu oficina? ¿Quieres hacer un trabajo híbrido? ¿O quieres trabajar solo desde tu casa, sin salir y tener que ir al tribunal? Tienes que echarle una mirada a las herramientas de la tecnología. Para mí, este es un curso ya que debería de ser obligatorio. Al igual que cursos como el Compliance, o el Derecho Penal Económico, que es mi disciplina de formación, la Legal Tech es una materia que, desde mi punto de vista, tiene que ser obligatorio en todas las facultades de Derecho. Ahora, ¿cuál es el papel de los abogados? El papel de los abogados va a seguir siendo, como he mencionado, buscar la correcta aplicación de la ley, pero para hacer esto, en estos tiempos, ya no basta con saber doctrina, ya no basta con saber jurisprudencia, no basta con ir a los tribunales, sino que tienes que rodearte, digamos, del mundo de la tecnología para poder ser mucho más competitivo, mucho más eficiente, ¿no? De hecho, si nosotros vemos, se ha mencionado acá en la Universidad de Stanford, el Tech Index of the Codex Center for Legal Informatics de esta universidad, tiene un índex ahí, y si nosotros entramos a la página hoy día, 20 de abril del 22, nos vamos a encontrar con la revisión o el acopiamiento de hasta 1,888 proyectos de innovación en materia de tecnología legal, 1,888. Esto es dentro y fuera de los Estados Unidos, ¿no? Y están clasificados en nueve tipos de aplicaciones, ¿no? Yo las he clasificado a mi manera, en el orden, no necesariamente que aparece ahí, pero yendo, digamos, de lo más complicado a lo menos complicado, los analytes, ¿no? Que implica el análisis predictivo de casos, los sistemas cognitivos, ahí mencionaba hace un momento EUG, Rose Intelligence, ¿no? Que era un emprendimiento que pretendía, digamos, crear esta suerte de abogado robot o abogado con el uso de la inteligencia artificial, tipo un Watson, ¿no? Tipo un Watson que, de la IBM, para poderla aplicar al mundo del derecho, pero claro, decayó por una demanda de Thomson Reuters por derechos de autor, por la información que tenía, como no estaba, pues, anclado en el mercado, no tenía un modelo de negocio muy sostenible que decayó y cerró, ¿no? Cerró, Rose Intelligence. Pero tenemos otros emprendimientos, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, este Comply Law de Thomson Reuters también, o de Walter Kluber, son este emprendimiento que están tratando de sistematizar mediante el uso de la inteligencia artificial, el uso de las resoluciones judiciales, no son millones, ¿no? Millones de resoluciones judiciales que se cargan y que te permiten hacer un análisis predictivo de casos, ¿no? Esto funciona en España, por ejemplo, no entras a la web, muy bien, para encontrar cómo se podría predecir una determinada resolución o decisión judicial según la jurisdicción, según el lugar, según la materia, etcétera. Pero eso es un trabajo de muy largo plazo y es un trabajo que necesariamente tiene que darse país por país y demanda muchas cosas, ¿no? Demanda, primero, transformación digital a nivel de gobierno, ¿no? Los gobiernos tienen que tener, los estados, Perú, hablando de Perú, tendríamos que tener toda la jurisprudencia, la Corte Suprema, Cortes Superiores, tribunales inferiores, absolutamente sistematizada y ordenada. De lo contrario, no, esto no sirve. Esto es como tener un Smart Car, pero sin carretera, ¿no? No hay con dónde recorrer. Y creo que ese es el reto, que no es un reto solamente de lo que está metidos inmersos en la tecnología, sino de lo que significa la propia transformación digital de la justicia, ¿no? Emprendimientos de compliance, automatización documental, plataformas de e-learning para la educación legal, investigación legal, los marketplaces, ¿no? Tipo lugar de los abogados, resoluciones de conflictos en línea, practices management y herramientas de e-discovery y revisión documental, ¿no? Claro, todo esto es simple y sencillamente para facilitar la labor del abogado, ¿no? ¿Qué es lo que más se vende, ¿no? Si nosotros entramos a las webs y a los que, a los influencers, digamos, en temas de legal tech, todos están anclados básicamente en lo primero, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? Todo es en la inteligencia artificial y si en verdad nos esforzamos por entender cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial a nivel del derecho, yo tendría que decir que son todavía muy modestas, ¿no? Son todavía muy modestas tuve un diálogo muy largo con unos colegas españoles hace un par de meses justamente hablando sobre este tema, ¿no? O sea, concretamente, ¿no? ¿Qué hemos logrado los abogados de la inteligencia artificial? Bueno, algunos dicen, no, mi sistema me permite automatizar mi agenda de trabajo. Bueno, está muy bien, aplaudo esto, ¿no? La inteligencia artificial me permite sistematizar mejor los documentos en la nube. Bueno, también aplaudo, ¿no? Me permite reconocer más rápidamente la información de mis clientes en mis correos electrónicos, los chats, muy bien, aplaudo, pero podemos llegar a un nivel de inteligencia artificial como el que se aplica a los smart apps o la inteligencia artificial que se puede mezclar con la tecnología blockchain para el metaverso. Estamos muy lejos en el mundo del derecho. Yo creo que ahí hay un reto abierto, hay un reto ahí abierto, porque el gran insumo para la inteligencia artificial es la data, los datos. O sea, la inteligencia artificial e inteligencia cognitiva sin datos no funcionan. Ese es el insumo humano, muy bien, el producto, vamos a llamarlo así, no es el recurso renovable humano, muy bien, y que se acrecienta geométricamente y mientras más tiempo pasa y no tenemos sistemas que recojan esta información, es información que se pierde, ¿no? Entonces podemos tener un Rosintellies que te procese información, millones de páginas en poco tiempo, pero si es que esto no lo puedes traducir o confrontar frente a un caso legal específico, no tenemos una herramienta donde nosotros podamos decir como abogados que nos va a permitir solucionar los casos, ¿no? Estos emprendimientos que hay en China, Estonia, etcétera, en torno a los llamados jueces robots y fiscales robots, ¿no? Para los casos simples son muy interesantes, ¿no? Pero demanda muchas cosas que no tenemos acá, en Latinoamérica, demanda identidad digital autosoberana, demanda que las personas estén inmersas en el mundo de la tecnología y ese debate que no existe en China o en Estonia, sí existe en el resto de Europa y el mundo, la brecha digital, tenemos internet de alta velocidad y aunque lo tuviéramos y tuviéramos el mejor smartphone o la mejor computadora, los ciudadanos están preparados para esto, en Europa, por ejemplo, específicamente en Francia, mientras en todos los países, incluyendo Perú, todo lo tienes que llenar online para viajar por el COVID, en Francia, en las aerolíneas francesas te dan papel porque entienden de que no todos los ciudadanos están en capacidad de gobernar la tecnología, por más que la puedan tener a la mano. Entonces, es un tema que tiene también una reflexión social, ¿no? Ojo, yo soy un optimista, pero soy un optimista mirando la realidad y las limitaciones que nos presenta, digamos, este, el lugar en el que estamos trabajando que en este caso es la TAM, ¿no? Justamente hablando de estos temas a propósito del COVID, ¿no? Todos estos sistemas de reconocimiento facial, seguimiento de enfermedades, ha fracasado en Latinoamérica porque no tenemos cámaras infrarrojas, no tenemos inteligencia artificial para el procesamiento de datos y encima tenemos una legislación débil, pero finalmente una legislación en materia de protección de datos personales que impide procesar esta información a diestra y siniestra, ¿no? Avanzo, ¿no? Acá una página, es solo un ejemplo, o es un ejemplo, no es publicidad, ¿no? De un centro de innovación de despachos profesionales puede entrar a la web y ahí van a encontrarse con la cantidad de aplicaciones que pueden haber para el mundo de los abogados, ¿no? A nosotros nos llega por partes, no por las redes sociales, pero hay un montón de páginas que recopilan estos emprendimientos y es como un menú, es como ir al Chifa, al centro de Lima, ¿no? Vas ahí, hay menú para todos, ¿no? Te venden de todo y para todo, hay cosas que sirven, otras que no y cada uno en función de sus necesidades, ¿no? Tendencias tecnológicas, ¿no? Nuestra cuarta revolución industrial a la que hemos llegado tarde, tarde, ¿no? Inteligencia artificial que es de lo que ya hemos hablado, el blockchain, son oportunidades incluso de trabajo y de negocio, ¿no? Porque no es solamente el uso para ejercer la abogacía, sino además un estadio para poder trabajar, porque es el tema del derecho digital, ¿no? Por ejemplo, con el blockchain hay todo un tema interesantísimo, es la tecnología que está detrás de los criptoactivos en general, las criptomonedas, pero también los smart contras o de los NFTs, ¿no? Los NFT, ¿no? Hoy en día muchas personas ya no necesitan apalancarse con plata de un banco, sino usan NFT para el arte, para abrir un emprendimiento, por ejemplo, Discord, ¿no? Discord que es una plataforma de juegos donde normalmente se usa de juegos para jugar por parte de los adolescentes, es una plataforma por excelencia a través de la cual se crean comunidades para la compra-venta de NFTs, ¿no? NFTs de arte, por ejemplo, yo recuerdo el caso de una artista que empezó visitando, visitando, digamos, vendiendo a través de una subasta pública de unas creaciones que sacaba por día, empezó con 50 dólares y ahora está en 5 mil dólares por día, o sea, cada día subasta a 5 mil dólares arte a través de los NFTs, ¿Y qué hay detrás de eso? Blockchain y eso merece una regulación, eso merece una revisión, como el mundo de las firmas electrónicas o el Internet de las cosas, aquí he mencionado algunas cosas que están vinculadas a ello, como los Smart Homes o los Smart Cities, pero podemos pensar en problemas del futuro, como el Internet de los cuerpos, de hecho, el año pasado, en 2021, la Agencia Española de Protección de Datos sacó un informe sobre cómo regular el Internet de los cuerpos, y esto se da cuando la tecnología o las cosas a las que estás conectada producen información sobre ti, y si estamos hablando de la economía conductual o si estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la inteligencia artificial emocional, el Internet de las cosas vinculada a la lectura de tus signos vitales, a la lectura de tus rasgos faciales, a la economía conductual y a eso que se llama la inteligencia artificial emocional, implica una introducción, una penetración absolutamente impensable dentro de lo que puede ser tu privacidad. Algoritmos que pueden leer tu estado de ánimo viendo tu cara y más aún si está conectado a aparatos electrónicos sobre tus pulsaciones, etcétera. Eso es algo que genera récord desde el punto de vista legal. Lo mismo si estamos hablando de las tecnologías que pueden ser intrusivas. No me estoy refiriendo evidentemente al metaverso, no me estoy refiriendo tampoco, digamos, a la realidad aumentada, me estoy refiriendo exclusivamente a las tecnologías que implican una suerte, digamos, de intrusión dentro de lo que puede ser tu cerebro. Hay muchas tecnologías, muchos emprendimientos, es lo más que uno de nuestros emprendimientos, ¿no? De hecho, existe el proyecto del Morningside que dirige el profesor Rafael Yuste de la Universidad de Columbia en torno a los neuroderechos, ¿no? Acá tenemos colegas chilenos que han aprobado el año pasado a nivel del Congreso una disposición, ¿no? Para proteger, protegernos, digamos, de estas tecnologías intrusivas como Neuralink, Neuralink es una tecnología intrusiva que implica la implantación de un chip en el cerebro que a través de las pulsaciones que tú puedas gobernar a través de tu cerebro puedes interconectarte mediante una interfaz con un celular, con un móvil o con una computadora, ¿no? Claro, esa interacción no está regulada, ¿no? Entonces, ¿ponemos los caballos delante de la carreta o ponemos la carreta detrás, ¿no? Esa es la discusión, Chile es un país de avanzadas, se han adelantado los españoles también con la carta de derechos digitales que es este soft law. Chile tiene una reforma constitucional, en el caso de los españoles han preferido manejar esto como soft law, ¿no? Y en su momento abre una ley, de hecho, la constitución chilena se remite a la ley de la materia que se regulará en su momento sobre esta cuestión, pero ya hay un avance sobre la materia. Bueno, tenemos este varias opciones, ya hemos hablado de inteligencia artificial, los chatbots y los robots, no me voy a detener ni en esto, tampoco voy a ir en el blockchain que ya hemos mencionado algo sobre esto de acá, también algo sobre esto, y bueno, ¿cuáles son las áreas de práctica? Ya hablando de nuestra iniciativa, en el caso de nuestro despacho tenemos un área de Legal Tech que tiene además este, digamos, dos vertientes, una es prestación de servicios y la otra tiene que ver con el tema de lo que es el laboratorio, el lab, pero lo que es a nivel de prestación de servicios estamos trabajando en estos cuatro ámbitos que es protección de datos y privacidad, ciberseguridad, transformación digital y reputación online, y claro, entonces, si hablamos de protección de datos y privacidad, yo creo que es un tema de avanzada, nosotros tenemos una ley en Perú que es bastante mala, no está a nivel digamos del reglamento general de protección de datos personales europeos, y tenemos una autoridad bastante débil todavía, y yo creo que es un tema del futuro, había una profesora española, Carisa, Carisa Bellis, que hablaba de que vamos a llegar a un mundo en el cual la compraventa de datos va a parecer algo así como la compraventa de carne humana, no vamos a llegar a ese nivel, pero es un comparativo, y es que el recurso más apetecible en estos tiempos por las grandes tecnológicas, las empresas que gobiernan la tecnología, que tienen más poder que los estados, que pueden gobernar digamos el mundo a futuro, todo esto se basa en datos, o sea, al final nosotros somos los que producimos los datos y especialmente los datos no estructurados, voz, videos, imágenes, no gobernamos eso, nosotros ponemos sí a todos, ¿quieres una aplicación de Netflix? Pongo sí, ¿quieres una aplicación de Spotify? Pongo sí, sí, no leo nada, pongo sí a todo, ¿no? Entonces comparto mis datos, dejo que mis datos sean tratados, mis datos incluso pueden circular entre empresas, claro, y hay datos que pueden ser digamos relativamente inofensivos, pero datos vinculados a tu salud, datos vinculados a información biométrica, etcétera, 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 la única cobertura que tenemos es la protección de datos, y no lo estamos explotando, no le estamos dando importancia, pero yo creo que este es el futuro, en Europa alguien que viola la regulación en materia de protección de datos es apreciado como alguien que comete una ilegalidad manifiesta, una ilegalidad grave, casi como una forma de corrupción privada, yo soy de los que creo que debería existir un tratado internacional que criminalice el tráfico ilegal de datos, eso ya sería materia de otra discusión, pero creo que es un tema al cual hay que atender a futuro, especialmente frente a la tecnología, los temas de la ciberseguridad exactamente igual, los temas de la ciberseguridad no estamos preocupados solamente por lo que es tratamiento de incidentes, sino por todo lo que puede significar la prevención, los grandes fraudes piramidales a través de los NFTs o a través de los criptoactivos o a través de las criptomonedas son problemas de ciberseguridad y estamos ahora trabajando en especializarnos en el tema de protección de criptoactivos hay allí muchos problemas legales que tienen que ver con los temas de las jurisdicciones, la trazabilidad, son asuntos de ciberseguridad y retos que hay que tener presente. El tema de la reputación digital es exactamente igual, estamos en el mundo de las fake news o los deep fakes, digamos los fakes profundos, pueden clonarte una voz, pueden clonarte una imagen, pueden clonarte un video, puede haber un mundo de desinformación y de hecho si nosotros atendemos solamente a las noticias que tienen que ver con el conflicto ruso-ucraniano es un mundo lleno de fake news en Rusia, dentro de Rusia y dentro de Ucrania, hacia afuera nosotros recibimos información de CNN, recibimos información de la RTV rusa y confrontamos, vemos, pero si vives allá y estás inmerso en ese mundo es un mundo digamos de fake news, cómo protegerte frente a eso y si ya esto lo escalamos a un nivel mucho más pequeño, las personas, reputación digital de empresas, reputación digital de personas naturales, es un tema fundamental, ejemplo, alguien tiene una investigación por lavado de activos, te abre la investigación y cuando se cierra la investigación ahí se acuerda, queda la huella digital ahí, cómo ejercer el derecho al olvido, por ejemplo, ejemplos contra Google hay muchos, pero éxitos en términos matemáticos no, porque son situaciones excepcionales, es como cuando un grupo de chilenos litigó para lograr que la pasión de Cristo pueda ser vista en Chile, la pasión de Cristo no, perdón, la última tentación de Cristo, litigó en la corte interamericana y ganó, claro, pero cuántas películas son vetadas todo el tiempo, hablábamos de de Blockbuster y Netflix, ¿no? ¿Cuántas películas son? Igual acá, o sea, ¿cuántos vetos pueden haber y que deberían de imponerse a nivel de Google? Y no se puede porque la gente no tiene plata, no tiene un buen abogado, no tiene un sistema de reclamación, nadie ha pensado que yo sepa todavía en un emprendimiento como cuando se te pierde una maleta y tienes una página para reclamar en España que es reclamador, nadie ha pensado en cómo instalar un sistema reclamo frente a Google, ¿no? Solamente los tiene Google, puedes reclamar ante Google y te responderán tarde o mal o nunca. Y bueno, y todo lo que son los emprendimientos, ¿no? Es un tema de verdad súper interesante, súper interesante porque los emprendedores tienen muchos problemas, tienen problemas de acceso al crédito, tienen problemas de que, bueno, ejemplos, hay muchos, no puedo mencionar nombres, pero emprendimientos donde, por ejemplo, un emprendedor en materia, una startup en materia legal, se le ha acercado un gran despacho de abogados y le ha dicho, sí, sí, mira, tú lo, tú lo pedas, tú lo creas, yo pongo la plata para que esto empiece a caminar, pero mira, dependiendo del producto te puede dar 5% o 10% del emprendimiento, claro, leonismo, ¿no? Entonces, ¿cómo promover los sandbox, cómo promover una regulación que pueda, digamos, favorecer, ¿no? Favorecer el desarrollo de estas startups que, bueno, a largo plazo podrían convertirse en una suerte de unicornio, ¿no? Eso es lo que todo el mundo quisiera, ¿no? Un derecho que yo sepa, no hay ninguna que todavía haya llegado a ser un unicornio. Unicornio es mil millones de dólares para arriba, ¿no? Como valor de la empresa, ¿no? Y luego está todo lo que es el tema de la transformación digital que es un área finalmente de atención. Acá tenemos una, algo que preparamos nosotros hace un año y medio, ya está actualizado, en verdad, hay que añadir algunas cosas más, cómo está el ecosistema legal en el Perú, de innovación y en materia de startups o empresas que están trabajando a nivel de, de lo que es el desarrollo de la tecnología aplicada al derecho. y yo creo que hay ahí un gran futuro, ¿no? Ya se, ya la rueda ha empezado a caminar en el tiempo para estar acá en los detalles, pero este, creo que al final, y cierro con esta reflexión ya muy sobre la hora, disculpa la, la extensión, eh, creo que la, la reflexión final es que los abogados tenemos que, eh, estamos obligados, ¿no? a transformarnos, estar inmersos en el mundo de la tecnología para gobernarla, para utilizarla, para poder adaptarla al, al trabajo, al modelo de negocio que nosotros tenemos, pero sobre todo porque yo creo al final del día que esta es una forma de mejorar el mundo, ¿no? El acceso a la administración de justicia, justo ayer estaba haciendo un video sobre el tema de la tutela judicial efectiva, y la verdad que la única forma de acercarnos es a través de la tecnología, no hay otra manera, ¿no? Las personas más pobres, los que no tienen plata para contratar un buen abogado, los que no tienen recursos para protegerse frente a los problemas del día a día, lo único que les queda es la tecnología. Termino con este ejemplo, ¿no? Hace 30 años atrás, o 40, todo lo que era la contabilidad digital era un tema de los bancos, de empresas mineras, de empresas, de las empresas, de las empresas transnacionales, hoy en día, no, el vendedor de la esquina, la tienda de la esquina tiene contabilidad electrónica, ¿por qué? Porque la masificación hace que baje el precio, y por lo tanto, cuando algo se generaliza, el precio baja. Igual es acá, ¿no? Cuando haya empresas de tecnología que aglutinen diferentes desarrollos en materia legal, el precio del acceso a la justicia, el acceso al derecho y a la regulación va a bajar, y eso es algo que puede transformar un país, puede transformar.